Bien, si me puede decir su nombre primeramente. Carlos Bahamondes, soy el Manager para América Central y el Caribe de la Confederación Internacional de Sociedades de Doctor y Compositores CISAC. ¿Hace cuánto tiempo está en ese cargo? Hace un año, y en CISAC pertenezco hace aproximadamente 5 años. ¿En qué consiste la función de este cargo que ocupa? Bueno, CISAC se encuentra hoy día en distintas regiones. La región que nos corresponde es Latinoamérica y el Caribe, con 51 sociedades. Ahora, con el objeto de otorgarle mayor preponderancia e impulso a las futuras negociaciones, como así también al licenciamiento de los usuarios, se queda una nueva división que es con el objeto de que aquellas pequeñas sociedades que se encuentran en desarrollo tengan una fluidez mayor con las funciones que se encuentran llevando a cabo CISAC y de este modo, lograr los objetivos de manera mucho más rápida. Bueno, lleva un año en el cargo, que es más o menos el tiempo que lleva también la intervención judicial de Napa. ¿Usted estuvo siguiendo el proceso, la historia de todo lo que ocurrió con Napa? Sí, por supuesto, de hecho, la primera... Bueno, CISAC ha acabado revisiones de reglas profesionales que son un cuestionario de carácter técnico en el cual se establecen distintas normas obligatorias para cada una de las sociedades que pertenecen a CISAC. En ese carácter se encuentran divididos en normas o orientadas las preguntas hacia el licenciamiento, distribución, recaudación. Y APA fue elegida de manera aleatoria hace un par de años atrás, hace cuatro años atrás creo, para llevar a cabo esta revisión. Bueno, presencialmente estuve unos cuantos días trabajando aquí directamente con los funcionarios de la sociedad y ahí hemos establecido algunos planes de trabajo. Luego, esos planes de trabajo lamentablemente no fueron cumplidos. Y por todo eso comenzó la intervención de APA a través de la intervención judicial. Pero en todo el proceso ha participado directamente CISAC desde el momento mismo, desde que fue elegido APA como la sociedad latinoamérica que sería estudiada. Posteriormente fue firmado también un convenio de apoyo entre APA, CISAC y la DINAPI, en el cual trabajamos de manera directa en nuestra oficina. En este momento, ¿cómo están viendo la situación de APA después de todo este proceso que hoy se da, esta asamblea tan importante donde va a concluir la intervención? ¿Cómo ven actualmente, cómo ven la CISAC actualmente a APA dentro de este esquema? Bueno, las sociedades de Latinoamérica y del Caribe, como así también las sociedades de Europa, las sociedades de Estados Unidos, se encuentran observando este proceso. Para ello es muy importante que cada una de las sociedades en Latinoamérica funcione, porque cada uno de ellos, como saben, APA no es solamente mandataria de los derechos de los paraguayos, sino también es un mandatario de todos aquellos autores y compositores del repertorio internacional. Por lo tanto, existía aprehensión con respecto al proceso en el cual se encontraba APA. No existía una claridad con respecto a qué es lo que se estaba haciendo, cuáles eran los siguientes pasos. Dicen que se iba a llevar a cabo una elección con una participación moderada, una participación baja, pero hemos observado que es una participación histórica, lo cual nos tiene muy contentos, en la cual nos han señalado que se encuentran inscritas aproximadamente 600 o 700 personas en comparación con la última elección que tuvo aproximadamente 150. Por lo tanto, el hecho de que sean los propios autores los que concurran hacia su sociedad y sean ellos quienes legitimen de manera activa a quién van a ser sus propias autoridades, le otorga también a la sociedad un respaldo, un respaldo nacional y, por supuesto, un respaldo internacional. Antes de este proceso se dio también el cambio de estatuto. ¿Ya consideraron, ya fiscalizaron este estatuto de APA? ¿Ya vieron si cumplía con las orientaciones que dicta la CISAC? Sí. Los estatutos, bueno, en general se encuentran establecidos o reactados de manera más genérica. En cambio, CISAC establece normas que son muy particulares. Los estatutos, por ejemplo, señalan cómo se va a llevar a cabo una distribución de los derechos, pero esa distribución de los derechos no asegura a los propios afiliados de que ellos van a recibir una remuneración equitativa en consideración a la explotación que hicieron los usuarios por parte de su repertorio. En cambio, CISAC establece normas particulares para decir, ok, van a llegar a cabo una distribución y en eso, por supuesto, siempre se ha respetado la autonomía de cada una de las sociedades, pero más allá, si es que ellos quieren participar no basta con que solamente establezcan que se va a distribuir, qué sé yo, las regalías que provienen del ámbito de la televisión, sino cómo se va a distribuir. Y en ese sentido, CISAC sí ha participado observando cuáles han sido los estatutos que fueron propuestos, pero más allá de eso, que sí, podemos decir que cumple con los estatutos, viene la parte posterior, que es una parte técnica y ahora es cómo lo van a cumplir. Claro, claro. Y ahí entra la formalización, la implementación de sistemas informáticos, ¿verdad? Que antes no existían, según entiendo. No, lo que pasa es que antes sí existían. Eso no puede confundirse porque APA sí efectivamente tenía, al igual que toda la sociedad de Latinoamérica, un proceso de documentación y distribución. Ahora, la forma en la cual se distribuye en un país es totalmente distinto a la que se realiza en consideración directa cuáles son los recursos que estos poseen. Por ejemplo, hay algunas pequeñas sociedades que se encuentran distribuyendo a raíz de un monitoreo que realizan en la radio, digamos que en cinco o seis radios, pero para una sociedad grande, con recursos, eso es inaceptable. Tienen que distribuir de acuerdo a lo que exclusivamente sonó, a las obras que efectivamente fueron explotadas. A partir de ahora, ¿cómo sigue el proceso de la CISAC respecto a APA? Bueno, como te señalé anteriormente, se llevó a cabo hace un par de años atrás una revisión de reglas profesionales en la cual se lleva a cabo un análisis exhaustivo de todos los procesos de la sociedad. Sí. Esa minuta o esas conclusiones que obtuvimos se encuentran siendo objeto de un trabajo en conjunto por parte de la DINAPI, APA y CISAC, de manera que cada una de las modificaciones que ellas realicen o que la sociedad realice en cada uno de esos ámbitos, tiene que encontrarse por lo menos de acuerdo con los estándares internacionales. Por lo tanto, aquellas conclusiones que nosotros obtuvimos en cada una de estas áreas, no fue una conclusión que queda ahí, en el aire, sino que por el contrario se retoman y ahora con más fuerza que nunca volvemos a analizar, ok, en el ámbito de recaudación, en el ámbito de distribución, nosotros les señalamos que tenían que realizarse estas modificaciones. ¿Cuándo van a realizar esas modificaciones? Bueno, desde el momento en el cual se firman este convenio, se otorgan distintos plazos. Entonces luego, a través de un cronograma de trabajo en conjunto, se empieza a analizar cuáles son las modificaciones realizadas y cuáles son todas aquellas que faltan. Ah, claro. ¿Este convenio ya saldría con la próxima directiva entonces de socios? Eh, no. Ah, sí. Es el convenio que hicieron con APA y DINAPI. APA, DINAPI y CISAC. Ajá. Este tema que es también candente y es una preocupación que tienen los socios de esta deuda que tienen con el exterior, ¿la CISAC ya está considerando, viendo alternativas también para esa situación? No, la verdad es que en esos casos, porque se trata de, como bien sabemos, las sociedades son mandatarias de un repertorio extranjero y nacional. Sí. En el caso de los repertorios extranjeros, ellos tienen identificado cuáles son aquellas distribuciones que no han recibido. Ajá. Entonces lo que se realiza en estos casos muchas veces es que la sociedad se pone en contacto con su par, producto que hiciste el contrato de reciprocidad, de reciprocidad, y les señalan, ok, nosotros, porque claramente todos tienen conocimiento de la situación en la cual se encuentra APA y tienen conocimiento de cuáles son las distribuciones que no han percibido y que las que se encuentran pendientes. Entonces muchas veces se logra un acuerdo amistoso entre las partes involucradas de manera directa. Ah, entiendo. Nosotros como CISAC no le otorgamos la facultad a ninguna sociedad y de hecho todas tienen la obligación de efectuar la distribución de acuerdo a los estándares requeridos. Ah, perfecto. En este momento entonces, ¿están conformes con lo que está ocurriendo con APA? Sí, estamos muy conformes. Podemos observar que se está desarrollando con completa normalidad el proceso electoral y no nos cae duda de que esperamos que en un periodo acotado se pueda nuevamente restituir a los propios autores la conducción de la sociedad. Excelente. Gracias.